Música Gabinete compacto Sistema trinorma Control remoto multifunción Información en pantalla Sistema acústico duple voz Sintonizador KTV de 111 canales Cuando un televisor es Noblex Lo más importante es tener un buen sillón ¿Vio los secarropas que se usan ahora? Los centrífugos con muchas vueltas Bueno, Arno le encontró una vueltita más Arno presenta la máquina de secar y cuidar la ropa Por su exclusivo tampor del horlo y sin soldaduras El secarropas Arno trata toda su ropa con mano de seda Secarropas Arno La máquina de secar y cuidar la ropa La asesoría de cultura de ATC invita a la muestra de pinturas De los artistas Arturo Pastorino y Alba Dembina Además expondrá sus recientes creaciones El escultor Jorge López Hidalgo Clausura el 2 de septiembre Horario de visita a la exposición de lunes a viernes De 14 a 19 en las salas de arte de ATC Figueroa Alcorta 2977 con la entrada libre y gratuita Esto va para usted Que se da tempranito Y para usted que se quede en casa Es una manera nueva de empezar el día Todo empieza de nuevo A las 7 Desde este lunes Hora 7 con Rolando Hange Una nueva manera de comenzar el día Desde este lunes De lunes a viernes A las 7 Desde ATC Para todo el país Valeria y Maximiliano Y los días del dolor La incertidumbre La violencia Valeria y Maximiliano Y el suspenso entre la vida y la muerte Haz un esfuerzo Dulce Tienes que resistir Tienes que dar a luz a un hijo sano A un hijo de Patricio Valeria y Maximiliano De lunes a viernes a las 17 Por ATC A toda hora En todo el país Están morir Mi vida Están morir Mi vida ¡Por atrás! ¡Vamos! Amén Ni sentía Mi vida Mi vida Mi vida Es La Mi vida Qumara Mi vida Me